Me he convertido en tu amante Me he convertido en silencio, en tu guarida de amor A donde escondes tus ganas y enciendes la llama de un fuego que lloró Un amante sin fortuna, de la luna un soñador Un bohemio que te busca cuando ve salir el sol En el hombre, en el amigo, que te ruega por amor En confianza no hay peligro, solo un beso, solo amor Un amante sin fortuna, solo tiene un corazón Su guitarra, su locura y en sus labios la canción Un amante sin fortuna, de la luna un soñador Un bohemio que te busca cuando ve salir el sol En el hombre, en el amigo, que te ruega por amor En confianza no hay peligro, solo un beso, solo amor Un amante sin fortuna, solo tiene un corazón Su guitarra, su guitarra, su locura y en sus labios la canción Me he convertido en amante De la mujer que es mi amor De tu amante, de tu hombre, en tu locura Es tu amante, de tu hombre, en tu locura Es tu amante, de tu hombre, en tu locura Yo seré tu amante, de tu hombre, en tu locura El bohemio que te busca cuando ve salir el sol Es tu amante, de tu hombre, en tu locura Y contigo en la distancia, amada mía Eres una en un millón En tu locura, de tu hombre, en tu locura Loco, que pasa loco, contrólate Ya acaba de llegar el señor, Omar Peral Miro tú 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 Miro tú